La base de camiones Oriente surgida en la década del 70 cambia su nombre en los años 90 para unión de camiones hasta 2014 que fue creada la unidad empresarial de base camiones Granma. En julio de 2023 a propuesta del Ministerio de Transporte y el de Economía y Planificación aprueban la empresa filial Camiones de Granma. De allá hasta la fecha su objeto social ha sido el mismo. Transportar las cargas desde las diferentes provincias y puertos hasta Granma. Los trabajadores de la empresa de carga en Granma saben sortear los obstáculos y mantener disponibilidad técnica del transporte automotor. Gracias a la actividad técnica y al cumplimiento del plan de recape es que nuestros camiones pueden circular. Hace aproximadamente dos años a esta empresa no le entran neumáticos, sin embargo los camiones siguen trabajando. ¿Por qué? Por el cumplimiento del plan de recape. Y otros detalles que tienen que ver con la atención principalmente a la presión de inflado de los neumáticos que se controla diariamente, al cuidado que tienen los choferes. El sentido de responsabilidad de los choferes es bien alto en el cumplimiento de sus tareas. Aquí hay un colectivo bueno, aguerrido, estamos luchando siempre, dando el paso al frente, con todas las dificultades que tenemos, pero salimos del paso. Damos el paso al frente, cada vez que tenemos la descarga por Santiago de Cuba de los buques, nosotros damos el paso al frente, día, noche, a cualquier hora y siempre estamos presentes en la tarea inmensa de la revolución. Me gusta, en primera me gusta el trabajo que hago y hacerlo lo mejor posible. Cumplir con todas las tareas que me asignan y sin decir que no. Como parte del proceso de evaluación del desempeño de los choferes, les realizan exámenes periódicos. Según la ley 109, establece que los conductores profesionales están obligados a realizar tres exámenes. El examen médico, la recalificación, que es una prueba de conocimiento que está basada en la ley 109, y el examen psicofisiológico. Estas pruebas son previendo un futuro comportamiento del conductor. El colectivo de la empresa filial de camiones de gran más esfuerza para mantener disponible el transporte para garantizar las cargas en medio de las actuales circunstancias socioeconómicas del país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.